Moisés Tarut Ayer se cumplió el aniversario Hace exactamente un año Que no sé nada de ti Ayer he recordado tantas cosas Eras tú mi niña, mi moza Como yo he pensado en ti Ayer recordaba el mes de octubre Cuando contigo junto estuve En un baile de disfraz Y allí eras tú la más hermosa La más linda y más preciosa Qué orgulloso me sentí Ayer recordaba aquellas flores Todas llenas de colores Mi primer regalo a mí Ayer buscando algo en las gavetas Yo me encontré con las tarjetas Que de ti yo recibí Y ayer recordé que sin aviso Los dos tirados en el piso Tu boca linda yo probé Ayer recordé la noche buena Casi muerto de la pena Tu familia yo tenía Y ayer Alguien mencionó tu nombre Y recordé que yo fui el hombre Que una vez te hizo feliz Ayer Alguien a mí me preguntaba Si era verdad que no te amaba Que si no sabía de ti Y ayer Yo admití que este fracaso Fue que yo nunca te hice caso Y al abandono te tiré Pero hoy Siento que en la lejanía Tú te acuerdas de aquel día Cuando tu cuerpo yo exploré Ayer Ayer Recordé que te quería Recordí yo que te quiero Y que por siempre te querré Ya no interesa Vendrán Otras Teresas A mí Cariño para Luis Nava Y al abundiente Antioqueño La fiesta Verde La fiesta Se fue Ya no interesa Vendrán Otras Teresas A mí Muchísimas gracias Lo queremos mucho Que Dios me lo bendiga a todos Tienen Tienen No interesa Pero Tienen Tienen Te Aunque se fue, ya no interesa Vendrán otras teresas a mí 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 A mí